hola a todos amigos como están disculpen que tengo la voz retomada pero bueno tengo que hacer un vídeo porque hace varios días que no saben nada de mí y bueno quería que sepan que estoy vivo chicos quédense tranquilos que aquí estoy pero vamos a ver esto porque hay un gameplay nuevo y miren que es es impresionante o sea fíjense cómo se ve esto obviamente que se ve esta manera porque fue probado en vivo entonces lógicamente los colores se ven un poquito lo mejor que se pudo pero bueno ahí está y fíjense en este caso lo vemos a amiguita peleando contra la android 18 igual que las explotaciones son increíbles incluso cuando vegeta se destransforma se ve completamente lindo toda la animación es algo que por ahí nos sorprende mucho esto de las transformaciones lo bien que lo han hecho no porque es una verdad y fíjense ahí como empieza a verse la la barrera androide que tanto estamos esperando el ataque que tiene me que como destroza el escenario o sea el escenario se ve completamente destrozado es algo que nada llama mucho la atención y como digo tengo la voz un poco tomada por eso estoy casi pegando al micrófono para que me puedan escuchar pero nada aquí quería traerles este gameplay que la verdad que está muy lindo y ahí cuando cambia fíjense de la android 18 a picoro presten atención a todos estos detallecitos que va teniendo ahora hay algo que me llama la atención todavía que se sigue como pixelando un poquito pareciera cuando cuando está en los bordes de pantalla pero pero bueno ahí eso vamos a ver qué sucede después seguramente lo corrijan y acá wow boom boom el ataque de vegeta es el ataque de vegeta no es la clave es la técnica de vegeta es la del meme le vimos cómo cambió a bajin bu y cuando otra vez carga su poder toda la todo el cielo todo se ve más oscuro y ahí igual el big man el final flash perdón el final flash tremendo la explosión que hizo es el ataque final de vegeta y fíjense que a la izquierda pueden ver que dice big man attack y también infinit blaster y después fíjense que hay un infinit flayer que hay que ver exactamente qué es eso no porque son cosas nuevas que trae sparking cero chicos como saben entonces es súper interesante acá acá otra vez no el final flash y boom como vuela todo el escenario como se ve esto ahí bueno vemos que machismo muere pero me llama atención esto obviamente que es de máxima máxima importancia como lo han logrado si o sea los detalles cabe destacar que este vídeo es tido que lo ha subido así que quería agradecerle a él también pero wow aunque se ve que se ve muy lindo el freezer acá el doctor maquijero que ya se había visto que ya hemos visto que tiene un búnker lo vamos a ver también en este vídeo y el ataque de freezer no que es una seguidora y fíjense la animación lo bien que se ve se ve increíble algo que me sigue llamando la atención es el hecho de que cada ataque cada combo que están haciendo fíjense ahora por ejemplo hay tuki tuki la sutileza con que se va viendo esto yo creo que incluso se ve mejor que antes yo creo que algo ha mejorado el tema de las animaciones porque yo lo veo mucho mejor chicos que antes y cuando se transforma ahí guau que bien cuando se transforma el freezer ahí en golden freezer es increíble y fíjense a la izquierda que dice true golden freezer así que guarda con eso que cada ataque de cada persona que tiene ataque especial ya saben y el ataque bueno fíjense este ultimate de golden freezer fíjense lo que saca miren miren o sea sacó en total 24 mil 300 y ya estamos viendo de qué creo que el spark en el mundo de k3 acaban algo de 16 mil y aquí ya sacan 24 mil o algo así eso es algo que parece ser que todos los ultimate tienen y que lo estamos viendo ahí continuamente no por cierto gracias a todos los que se preocuparon chicos que me preguntaron si estaba bien y demás no puedo no tenía voz de hecho todavía me cuesta mucho hablar me conocí me vieron mis últimos días de voz y ahora estoy como recuperando la voz pero unos días que no tenía voz literalmente no tenía voz pero bueno para que lo sepan por eso no estuve haciendo vídeos no podría hacer vídeos pero bueno ahí vamos con eso y bien fíjense que aquí cuando cambia a mister satán y a boku lo tiene ahí a la izquierda el asunto es bastante rápido ya saben eso pero hay que hay que entender de que creo que después van a dar opciones para que sea aún más ágil todo esto a nivel profesional para que uno no tenga que aparecer la solapa y lo haga de una algo así creo que había por eso es que aparecen los distintos controles que aparecen en sparking 0 si esto está súper interesante eh y aquí bueno fíjense que cuando cuando hace acá la el combo goku eh me hace acordar mucho al al budokati kachi 3 no que que ya saben no que hacían eso hacemos esos combos al toque y cada vez lo íbamos perfeccionando más y más y acá va a ocurrir algo muy similar me miren miren ahí el ki de de broly como se ve bueno claro está que en mister satán va a ser de esos personajes que los podemos dar por pocos puntos no y lo raro que todos se preguntan es porque vuela mister satán bueno es algo que no tenemos respuesta porque en budokati kachi 3 habría que ver por ahí no esas parece pero por ahí como que va bajando habría que verlo bien eso y otra cosa particular que veo es como se ve el agua ahora se parece que han mejorado el agua chicos se ve mucho mejor el agua al menos vea la sensación esa porque se ven los reflejos de cada de cada parte o sea está piola yo creo que han mejorado el agua nada me parece sorprendente este mapa con el goku blue fíjense que cuando se transforma el goku blue como me pareciera como que estuviera hecho el goku blue para este mapa o el mapa para el goku blue porque tienen muy lindos contrastes se ve muy lindo todo y pareciera como que fuera el mapa para el goku blue no pero bueno era esa sensación ahora y fíjense que siempre dice algo cuando cuando lo encontramos en este caso a broly y dicen los dos somos ahí allí pero pero no sé qué cosa no y wow que acabo que cada vez veo detalles veo detalles cada vez nuevos y esto me sorprende o sea están hecho hasta las texturas de los árboles de la pq6 si se dan cuenta o sea pero como que se mueven miren miren eso es algo que yo no había visto ahora lo estoy viendo un poco más en detalle se nota bien como se mueven las hojitas y eso está muy bueno por cierto ya saben se está rumoreando de que haya más de 164 personajes y eso lo vamos a ver en otro vídeo así que estén atentos y suscritos al canal recuerden activar la campanita de notificaciones con todas y estas cositas lo que ya saben hagan como siempre activar la comita de notificaciones con todas y por supuesto que que no se olviden tampoco de romper ese botoncito acá de me gusta si rompe el botón de me gusta para apoyar este contenido y comenten a ver si me extrañaron chicos a chicas chicos amigos amigas a ver fíjense aquí cuando da para elegir en este caso fíjense que no aparece el gran sabiaman es curioso que yo creo que como se hablaba vamos a poder elegir si ponerlo o no por ahí porque ahí no desapareció no se apareció o sea o a menos que haya visto mal no pero parecía que no está el sabiaman ahí bueno cabe destacar chicos qué cada vez este juego se va mejorando aún más cada vemos que se mejora y se mejora y es el caso de de acá fíjense como cada explosión cada efecto como como hace sinergia y con el mismo ambiente está está increíble lo que están haciendo la barrera androide es algo que me sorprende lo lindo que se ve y parecía como que fuera más grande que el anterior si recuerdan la barrera androide en budokate kh3 guau miren cómo se rompe ahí toda la pobre la casa de los namequianos a ver cada vez que tiene un poder acá en el cambie cambie cambros guau se ve increíble parece parece como estar en el anime eso díganme cuál es el ataque de ustedes preferido que han visto hasta ahora de dragon ball sparking 0 si me gustaría saberlo chicos en los comentarios pero guau guau que se ve muy pero muy bien me sorprende cada vez más de sparking 0 chicos ya que y majin bu como se ve la mejora el majin bu fíjense abajo en los pies las sombras el sombreado hasta lo mejorado el majin bu ese el traje se ve excelente bien ahora otra cosa que estoy viendo yo yo quiero ver quisiera ver cómo estará ahora el majin bu y cómo estuvo al principio porque fíjense que este majin bu que estamos viendo está mejorado en el sombreado el sombreado que tiene es increíble fíjense el miren el sombreado se ve muy bien namekusein es como estar ahí de casi en el anime está muy bien hecho namekusein cosa que no pasó tanto con el tenkaichi o sea con el torneo del tenkaichi que lo veo todavía que le falta algo no sé qué pero como que siento que le falta díganme ustedes qué opinan y aquí cuando tiene a la la henkidama la spirit bomb como le dirán allá miren al pobre gohan fíjense acá cuando cambia a al androide 17 alto que él lo hace y guarda que la pelea bajo el agua que esto no lo vimos mucho algo fíjense que este necesito no de cada vez que ataca el poder en el agua si bien podemos decir que le falta detalle comparado a todo lo que es el parkin cero podríamos decir de que de que se ve muy lindo igual eh se ve muy lindo hay que decir que el trunk del futuro lo han hecho muy bien eh el diseño del personaje está muy bueno mira que se ve muy lindo como si bien lo han hecho muy bien que se ve muy bien y guau guau que se ve muy bien ahí miren cuando tiene con el caigo que el hanmejameja con el caigo que el cada detalle que vemos es impresionante guau 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 es que me encanta chicos ver esto acá esto particular el bus fíjense ahí que tira para usar las palanquitas ven pero también puede ser de qué elijamos apretar un botón así que guarda y habrá que ver si es lo mismo usar las palanquitas o apretar un botón si si no van a dar las mismas prioridades las ventajas porque por ahí no es pero bueno hay que ver eso nada eso está también súper súper interesante y obviamente todo lo que es la mecusina insiste que se ve muy bien incluso cuando se rompe está la verdad hermosa me gustó mucho como está la mecusein me gustó mucho y cuando hace los milis ataques a veces también bien que cuando estalla el aura a ver esto guau 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 qué lindo cuando se transforma acá en super saiyan ahí era el ataque que ya habíamos visto y se pasó de largo de largo pasó directamente bueno apenas ya terminó con drugs terminamos el vídeo y ahí estamos pero así que bueno chicos nada hasta aquí este pequeño gameplay quería mostrarles si quieren una segunda parte díganme los comentarios y vamos a estar mostrándola por supuesto nada quería agradecerle a todos que se preocuparon si estuvieron escribiendo muchas gracias los espero en los comentarios ahí les voy a estar respondiendo así que nada hice el vídeo hasta donde pude con mi voz me estoy recuperando gracias en serio por preocuparse amigos míos y nada nos vemos en el próximo vídeo si